¡Suscríbete al canal! Los libros de psicología que te dejé. Ah, sí. ¿Los libros? Sí, te los dejé el año pasado. Se acerca el examen y los necesito. Sí, sí. Sí, estarán por casa. Víctor, ¿te encuentras bien? Víctor. ¿Por qué te haces esto, Víctor? ¡Víctor! Él es liberto, más conocido como el indio. Acostumbrado desde pequeño a trapichear hachís. Se dedica principalmente entre semana a dar pequeños portos. Sobre todo a los mismos pijos con los que navega el fin de semana con su cometa en la playa. Fumo petardos, trocolos, porros, cañutos, petas, macas, fumo chinas, pedrolos, placas de costo, goloso, fumo hitoso, los ojos rojos, borrosos, fumo estacas, modo grosso, llorre, boso, humo, beboladas, fumo pistos, porrazos, deshacer el polen, huelco, gollo pegajoso, subgustado, rechazo, ni un arsos daño. ¿Cuánto va a querer? Pues voy a ver. Pásame un par de porros, tío. ¿Cómo? ¿Dos porros? Yo por porro no vendo, tío. ¿Qué hablan? Venga, tío, es que no puedo, tío. Tío, ¿pero qué está hablando, tío? Yo por porro no vendo, lo sabe tú demás. Es imposible. Aquí estoy perdiendo tiempo, dinero, que yo tengo otro tío esperándome ahí, tío. Mira, tío, pues pásame media bellota y te la pago esta semana, sin falta. ¿Media bellota? Esta semana sin falta, ¿eh? ¡El viernes! Este fin de semana tenemos que ir a casa de mis padres al campo, porque hay una comida y vienen los Santa María del Cortijo. Y claro, esto es muy importante. Que como no me lo hayas pagado el viernes cuando te vea es que no te digo nada, ¿eh? ¡El viernes! ¡El viernes, eh! Mira, a ti no te da vergüenza, ¿eh? Que los tienes a todos enganchaditos, que los tienes a todos enganchados. La madre que me parió. A la leyón te llevaba yo, que yo mismo te pelaba, pero no en nueve meses. Es más, lo primero que iba a hacer era pasarte el carne por las barbas. ¿Qué? Que te pones todo morado, ¿no? Y cambio aquí tú eras por Marley y el Che Guevara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!